Presentamos las acciones que se van a desarrollar en Molina de Segura con el programa europeo URBAC, en el que participa este ayuntamiento a través de la Concejalía de Proyectos Europeos. ¿En qué consiste este URBAC en la convocatoria a la que se acaba de presentar y que se ha concedido al Ayuntamiento de Molina? Pues se trata de desarrollar entre septiembre de este año y marzo de 2020 lo que sería la planificación de aquello que se quiere hacer en este área urbana, en concreto en el barrio de Fátima, teniendo en cuenta que ahora lo que se va a hacer no es tanto desarrollar, sino elaborar. Uno, constituir el grupo local URBAC, que se llama, en el que participan empresas, administraciones y representantes ciudadanos y vecinas y vecinos, para que en ese grupo de participación se vaya articulando, primero, un pequeño diagnóstico de cómo está el área urbana, en el ámbito social, en el ámbito urbano, y después ya el avance de lo que se llama un plan de actuación o un plan integral. En ese plan es el que luego, a la segunda fase que comienza en mayo de 2020, y que generalmente es automática la participación de las redes. Hay 23 redes que se han constituido ahora en Europa, una de ellas es la que está en el Ayuntamiento de Molina, y esta red automáticamente, salvo cataclismos, que no puedan funcionar por lo que sea, esas redes automáticamente pasan a la fase 2. ¿En qué consiste ya esta fase? Esta fase consiste en diseñar y elaborar el plan de acción en ese área, en el barrio de Fátima. ...acciones intentando sumarnos a diferentes proyectos, a diferentes convocatorias, que han dado como resultado que Molina de Segura reciba financiación para acometer proyectos importantes, proyectos totalmente transformadores, proyectos de progreso, como es el caso de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, el EDUSI. También nuestro municipio está inmerso en organizaciones de desarrollo rural, con fondos europeos que ha propiciado, entre otras, por ejemplo, la remodelación de las antiguas escuelas del FENASAR. Ahora, y tras las elecciones, asumo el área de proyectos europeos para que en estos próximos cuatro años podamos desarrollar las acciones EDUSI. Tenemos un tiempo determinado para desarrollar acciones muy complejas que requieren mucha gestión y también, por supuesto, para dar impulso aún mayor a proyectos susceptibles de ser financiados con fondos europeos. En definitiva, se trata de una estrategia dirigida a cambiar nuestro modelo de ciudad, a transformar infraestructuras que hagan de Molina una ciudad más amable, una ciudad más moderna, una ciudad más sostenible, una ciudad más europea. Pero también se trata de actuar sobre zonas que han estado demasiado tiempo desatendidas, como es el caso del proyecto al que nos sumamos ahora, el URBA, como es el caso de Fátima, y que necesitan de una intervención más específica.